Llegó esta pandemia y de un momento a otro nos dijeron chicos a quedarse en casa, a encerrarse, no pueden salir excepto para actividades esenciales y la mayor parte de las parejas se encuentra hoy conviviendo en X cantidad de metros cuadrados a lo largo de todo el santo día o de las 24 horas, 23 por lo menos. Y hay un punto del día en el que nos vamos a la cama y todo eso cómo influye? Las parejas hoy en cuarentena están realmente ante una emergencia también a la hora de tener intimidad? Hay una mayoría en el grupo que disfruta poco. Sí, hoy por hoy las casas están estresadas, las casas están tensionadas. Las personas están todo el día con una primera rotosa, menos que tengamos algo importante que hacer, salimos a la verdulería, volvemos, no nos sentimos para nada seducidos por el otro. En general, el ambiente no es el propicio para el goce, esa es la realidad. Podría decirte cosas muchísimo más optimistas, dibujártela más, pero la realidad es que todo, todo conviviendo en aislamiento, tratando de conjugar tareas con trabajo, en realidad nadie está ocioso, porque estamos preocupados. Claro. Y a la hora de la intimidad, la cabeza también interviene. Y no es fácil desenchufarla, ya está estudiado que va a haber un nivel de peso traumático interesante y que va a ser una generación que va a quedar marcada por esto. Eso no quiere decir que vayamos a presentar todos síntomas graves ni que todos tengamos que salir corriendo a la psicóloga, claro. Pero que esto va a ser un punto de inspección. Bien. Dos o tres tips que tengas y que quieras dejarme antes de que vayamos cerrando. Dos o tres tips para estos días que se supone que van a durar hasta el 12 de abril y que nos ayuden a tener no solo una mejor convivencia, sino también un mejor ratito de cama de intimidad con nuestra pareja en estos tiempos. Bueno, a ver, ser generoso con el otro. Por ejemplo, ¿Qué significaría ser generoso con el otro? ¿Cómo? ¿Qué significa ser generoso con el otro en la intimidad? Ser generoso implica que si el otro, por ejemplo, ese día no tiene ganas, lo puedo seguir mimando. Bien. Puedo brindarle afecto, contención y algún tipo de placer, tal vez, sin esperar nada a cambio. Bien. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Pichate que es sencillo y como destensa el ambiente. Sí. De no, de no, de no, no, no presentarlo como una obligación. Es decir, bueno, cerramos el día tomándonos un limito, mate. Desde... Llegamos un rato en la cama, apaguemos la tele. Tratar de respetarnos. Sí. Y hablo de la intimidad. Hablo del barrio, hablo de la familia, hablo del país. tratar de entender que estamos todos despegables entonces poder ser respetuosos del otro tal vez el mal humor también del otro del mal guía del otro de las no ganas del otro del comer compulsivo del otro que es entendible pero empezar a entendernos empezar a conectar más con el empatía que ponemos en el lugar del otro